¡Cosa de la noche! ¡Cosa de la noche! ¡Cosa de la noche! ¡Cosa de la noche! Baila, canta, por izquierda y una ira Baila, canta, por izquierda y una ira El día de la paquete, las que tire la vida Sus tapas de mensaje, sus patas de pez Arran pasar sola vez, que ya lo vuelve a un lado Con mentira de fiesta Pero no me han contado quien fue su corazón Por la tarde no escucho mis labios Pero no me han contado que yo sucede Y yo juro que te han perdido Que la mujer entiende que yo no sé si tú eres ¡Cosa de la noche! ¡Cosa de la noche!